El pasado 31 de diciembre se llevó a cabo una nueva versión del torneo de fútbol callejero Huachapa. Como ya es tradicional, en el barrio Buenos Aires se despidió el 2016 con un evento deportivo y de integración comunitaria. Todo inició, hombre, a un día así como hoy, un 31 de diciembre, desparchados todos aquí en Buenos Aires y bueno, ¿qué hacemos? Entonces a Huachapa, al difunto, se le ocurrió la gran idea de decir, bueno, pues vamos a poner cuatro piedras, hacemos dos porterías y jugamos microfútbol, ¿qué vamos a hacer? Y empezamos a jugar y en esta cuadra habían familias muy numerosas, poco talentosas algunas, pero muy numerosas y entonces salían que la familia de los chamizos, que la familia de las chicas, de aquí donde los cardona, entonces salieron como dos o tres equipitos, entonces nos fuimos turnando así el espaciecito para jugar y el torneo se extendió hasta las horas del mediodía. Ya como al año siguiente ya la idea estaba creada, entonces la concretamos e invitamos gente de otros sectores y la gente acudió masivamente y logramos hacer un torneo ya mucho más larguito, tipo tres, cuatro de la tarde estábamos terminando y nos fue muy bien, debido a eso pues ya continuamos con esa tradición cada año. Este torneo se ha convertido en la excusa perfecta para reunir a los sonzoneños residentes fuera del municipio con sus familiares y amigos. Es un torneo de tradición, donde se da mucho la cultura, donde las personas tratan y los jugadores tratan de hacer el sacrificio, de venir de otras partes incluso a ir nuevamente a jugar este torneo, es un torneo callejero que presta mucho para integración, para compartir con los amigos, para el reencuentro entre esas personas que hace mucho tiempo no se ven. Para mi es una experiencia muy buena, he estado aquí desde el 98 más o menos, desde que tenía como 14 años y ya va en el 2016, esperemos que cada año sea mejor para todos y ojalá la calle sea mucho mejor también. Aquí se vive una experiencia muy buena, conoce unos nuevos amigos, se encuentra con todos los que ha jugado acá en Medellín, es una integración totalmente. En esta ocasión el torneo Huachapa contó con la participación de ocho equipos. Nosotros siempre hemos agradecido a la administración municipal que con mucho, con poquito, nos ha colaborado al menos con el cierre de la vía. La entidad privada ha sido también muy constante con nosotros, nos colaboran con la premiación, también estamos pendientes de conseguir y tocar puertas para económicamente conseguir alguna cosita también y que los muchachos se animen a venir a jugar, porque usted sabe que ahora el interés de los muchachos es la platica o lo que se puedan ganar en especie y gracias a Dios pues no ha faltado el trofeíto, la medallita, cualquier cajita de cerveza, guardiantico, entonces eso es lo que les gusta de ellos. Y aparte de eso pues vienen y se comportan bien y la gente de la cuadra también colaboran porque nadie pone problema por el balonazo en la puerta, entonces eso nos gusta mucho hermano, ojalá que la gente pues entienda eso y los vecinos que son nuevos, que son la mayoría, no se enojen porque el pelotazo se les va a la ventana o a la puerta, eso es un día una sola vez al año, esperemos que sea por muchos años más y ojalá con la ayuda de ustedes y los medios de comunicación que últimamente también han estado muy pendientes, pues sigamos con la tradición. Como campeón de este torneo en su versión número 17, se coronó el equipo de Buenos Aires.